voy papi pues si papi lo quiero mucho mamá ay que bien te de cuenta que es verdad oiga eso te lo digo porque no eres mi oíste mi amor mi bebé mi amor voy mi amor estamos llegando de acá mi amor dime estaba en el otro baño porque no ha limpiado el de nosotros imagínate y tu como estas mi amor bien mi amor yo te quiero mucho mi amor hay mucha gente que habla mal de ti pero en verdad yo te amo dejarme acotar que descansar tráeme algo que tu haces ay mi madre perdón un poco me descubre buen día buen día para ti como esta mi corazón muy bien mi princesa yo te bendiga mucho si no te preocupes mi vida ni quiera me siento me caigo bien como el que tiene buen paracaídas mira mi amor yo quería plantarte un tema me tiene muy sofocado fuera de sitio me andan contando cuchicheo deja la puerta abierta papi no es la puerta de la ventana tranquila ok me tiene eso fuera de me tiene descentrizado y ahora que le contaron dígame que tu realmente le anda tumbando el sombrero a tu marido osea la sombra la tiene por el suelo me entiende y mientras él se déjame hablar por favor mientras él se de loma se de yunca por ponerte a tarbillar que no te falte nada tu perfume tu joya incluso te va a comprar pero es que yo no lo puedo dejar me deja terminar porque soy mucha mentira aquí la gente de este barrio se mantiene hablando mentira usted lo sabe usted sabe que yo no salgo de mi casa te voy a decir algo fíjate yo no quisiera por el amor a dios que tú me empañes mi linaje porque nosotros no somos mentados en ningún sitio pero yo no estoy empañando en ningún nada porque dígame yo lo que me mantengo aquí como una chopa limpiando y esperando a ver que llegue segura segurísima porque te están discutiendo mis suegros jefe y usted usted como un hijo para mí gracias a dios que no lo tuve con mi mujer porque a usted yo lo quiero siéntese que le voy a explicar lo que le estamos hablando no lo veía usted sabe yo estoy un poco sofocado no entiende porque es que mi niña no está visitando a los abuelos no está visitando a su mamá no está visitando pero mi amor pero a veces tú sales y me dices que que sí pero me quedo ahí donde la amiga me hablando tú sabes en la amiga de ella como su hermana yo también de proclamado eso no fui a dormir y no pude descansar pero ya me llaman tengo que irme también vaya con dios te amo vaya con dios te sabes que yo lo quiero en su casa cuéntese bien y que los ángeles yo me lo proteja por allá yo lo siga diciendo yo igual vaya con dios dime papi si quieres lo que tal mira pues sí lo que te sigue diciendo muchas mentiras de lo que están hablando y si fuera eso que tú viniste dale un saludito a mi abuela de mi parte y vete que la puerta está abierta no hay problema esta casa mía yo me voy no hay problema pero te sigo queriendo tú eres mi hija ya tú sabes piensa lo que te dijo oíte un beso mi amor te amo te amo alo a chelito ven 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 que la casa está sola aprovecha amor mira mira deja que levantar esa puerta Snap.. pero mira mi amor cariño voy pues si papi el cloro esta aqui entra mira yo estoy buscando para limpiar asi me gusta sigues portando bien cuídate mucho tu sabes de la gente por ahí el cuchichero la gente esto se puede volver de nuevo dejemos eso para mañana que si podemos ir y está sospechoso cuando no es padre cuando no es padre mierda la mujer del pueblo mío le está pegando pile cuernos, mira como salió ese para de ahí y no el primero que salió, ya salió como tres, yo voy pan de Mel yo tengo que darle un consejo a Mel porque Mel la mujer pegándole pile cuernos y él me ha estado trabajando y ya, yo voy para allá a ver si él me escucha muevelo que es el que nos vamos hey mi loco tenía mucho y no te veía yo iba para tu casa yo no paro en las casas trabajando yo quiero decirte que abra los ojos con tu mujer como que abra los ojos tu mujer te está pegando pile cuernos no, no diga eso tu sabes que mi mujer me respeta demasiado y yo la amo, esa mujer yo doy todo por ella mira la casa que le compré ahora le voy a comprar un vehículo tú sabes que yo trabajo para esa mujer como tú dices niño porque tú la amas que yo quiero que tú abra los ojos mira tú trabajando matándote para darle lo mejor y ella pegándote pile cuernos no, no diga eso manito dime y qué pasa oye quítate esa venda de los ojos y gárame los ojos chequea a tu mujer dedícale más tiempo para que tú veas que te des cuenta que es verdad que ella te está pegando los cuernos no diga eso te lo digo porque tú eres mío oíste tato por qué será que ese pana me dice eso qué está pasando por algo él me lo dice oye muévelo oye que yo voy a hacer yo me voy a llevar el pana yo le voy a meter un gancho como tengo un rato esperando el pana yo lo voy a dejar y voy a ir para la casa veis qué está haciendo la tita en verdad la mujer mía porque por algo me lo dice él déjame yo llamar al otro tigre voy a ver si te pongo lo voy a bañar Alfredo y vamos a ver espérate alo Alfredo yo estoy sola y te estoy esperando hace rato tato dale para acá arriba muévete no, no se ha enterado él no significa que está está muy grande ok voy de grasa dale ven entra ya no vamos por mami hoy hoy mi hijo de la rata que tú tenés el hombre conmigo ¿no es mi? sí tú tú comiste mucho de poca ¿no? claro que sí son cuatro ay nego tú soy el que te apagante hoy así güey qué está pasando aquí mi hijo de los hombros bello mi amor ¿y este sí en él? muy creyente no te hagas que tú no eres maricón porque yo te vi los otros días yo te he quitado unos ojos colegas amigo tuyo ay ay yo te he visto yo te he visto ay 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 ¿qué hice? ¿qué hice? ey creo que yo no soy un gato un zombie ¿qué pasó ahí? yo no soy un gato pero ¿qué te digo? ¿tú te crees que eso que hizo estuvo bien? eso no estuvo nada bien si tú ves que tu mujer tiene uno, dos, tres o cuatro no tienes que matarla ni matarlo al que tú encuentres con él con ella ¿sabes lo que tienes que hacer? dejarlo ir ese es el mejor consejo eso que él hizo no estuvo nada bien por eso te digo que captes nuestro consejo nos sigas compartas los videos bendiciones me voy a matar ¡Wiii! 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 Gracias.